Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias. Alejandro Corrales es presidente de la Asociación Civil Jóvenes Agentes de Cambio, que se enfoca en motivar y enfocar a los jóvenes de la Sierra de Sonora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos una nueva etapa aquí en su semanario. La verdad es que nos sentimos muy complacidos por estar aquí y poder compartir acciones de esos tres años de trabajo que llevamos en la Sierra de Sonora. Tres años ya. ¿Cómo nace este proyecto? Pues nace con algo personal. Tú sabes bien que yo soy de Baviácora. En Baviácora hay más o menos entre 5 mil habitantes, máximo 6 mil. Tenemos que ir a la preparatoria hasta Banamich, 45 minutos de Baviácora. Y habíamos en mi generación muchísimos jóvenes, ¿no? En el camión para ir al CECITES, por ejemplo, íbamos entre 40 y 50 jóvenes. Entonces es un capital de los 12 a los 17 años que está. ¿Y qué había en ese entonces para los jóvenes en Baviácora? Pues la capacidad, por ejemplo, un presidente que te pueda gestionar un balón, lo que aprendes en la escuela, que es muy bueno, lo que puedes aprender. En mi caso, que soy católico, pues en la iglesia. Pero yo creo que me faltó algo. Y nunca descubrí. A lo mejor me hubiera inclinado yo por ser boxeador, por ser cantante, por ser empresario a mi corto plazo, que siempre rendimos ciertos negocios. Sin embargo, pues fracasamos por ayuda, motivación, lo que tú quieras. Tú sabes que un buen apapacho siempre va a significar algo, ¿no? Y sobre todo una mentoría. Cuando nosotros emigramos acá a la capital de Sonora a estudiar, a superarnos, vine a estudiar administración pública, me quedé con unos tíos y comencé a aspirar a cosas que yo no aspiraba antes. ¿Pero por qué comencé a aspirar? Porque comencé a conocer. O sea, yo decía a la torre, quiero ser como esta persona y quiero ser como... Me quise comer hermosillo, ¿no? Y luego al mundo. Entonces, pues gracias a diferentes mentores que tuvimos, fuimos canalizando todas esas energías y fuerzas que traíamos. Entonces, pues como bien sabes, fuimos a creador en el 2014 el Premio Estatal de la Juventud. Siempre nos ha gustado lo que es el compromiso social. Eso es algo que eso sí siempre he traído, ayudar al prójimo. Y después que terminamos nuestros estudios, hicimos una iniciativa en la cual ganamos también un reconocimiento a nivel nacional por el Instituto Nacional Electoral y nos vamos en la participación de hacer políticas en las elecciones 2015. Hicimos desayunos con candidatos a presidentes, diputados, etcétera. Entonces, pues ya después de las elecciones decidimos emprender un proyecto el cual ayudara a más personas. ¿Por qué? Porque en su momento nos sentíamos muy agradecidos con Dios, con el universo, por haberme permitido estudiar una carrera, por ejemplo, o por haberme permitido hacer acreedor de un premio Estatal de la Juventud. Entonces, comenzamos con este proyecto de jóvenes agentes de cambio. Obviamente, pues comenzamos en un municipio, en Suaquigrande. El 28 de septiembre del 2015 comenzamos con el proyecto. Este proyecto tenía en su momento como objetivo, pues, hacer personas de excelencia, humanos de excelencia. Uno. Y dos, tenía el objetivo de activar a todo ese capital de jóvenes de los 12 a los 17 años, secundaria y preparatoria. ¿Y por qué esa edad? Porque ya con la experiencia que ahorita tenemos de tres años de trabajo, nos dimos cuenta que es el punto de quiebre. O eres muy bueno o eres muy malo en ese entonces. Entonces, regresando a lo que yo te comentaba de mi testimonio de Baviaco, era que un joven, etcétera. Como te digo, a mí y a muchos amigos nos hicieron falta que gente nos inspirara a ser, como te digo, campeones de la vida, a ser empresarios. Y fundamos agentes de cambio con esa intención. Uno, sembrar responsabilidad social y compromiso social en los jóvenes de la Sierra de Sonora. Y dos, llevar testimonios de éxito, que en su momento yo te he invitado. Por cuestiones de agenda, pues no hemos podido empatar. Pero qué a todo dar que alguien como tú, o alguien como el Mundo Tello, o alguien como el Güero Valenzuela, campeón mundial de artes marciales mixtas, puedan ir a inspirar a estos jóvenes a ser mejor que ellos. Entonces, de ahí comenzamos a hacer una nueva aspiración para estos jóvenes. O sea, aparte de buscar enfocar a la juventud de la Sierra y también motivarlos, ¿también impactas a la comunidad? Porque el nombre lo dice, jóvenes agentes de cambio, ¿sí pueden impactar un cambio a su comunidad, a esos jóvenes? Pues ahorita ya te lo puedo decir con claridad que sí. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo muy romántico que me gusta mucho. Pues veíamos una pared y pasábamos todos los días por ahí, ¿no? Y ya le tenía el ojo y decía, vamos a hacer algo ahí. Entonces, junto con los agentes de cambio, en Guasabas, lo hicimos esto. Pintamos la pared de cierto color y después le dibujamos un corazón. Y ahí en Guasabas hay algo que se llama INAPAM, que es para los adultos mayores. El presidente municipal y la primera dama han impulsado mucho este tema de adultos mayores, de jóvenes, de niños. Y juntos hicimos un mural. Entonces, el mural arriba tiene la mano de los adultos mayores y la fecha. Y en la mitad tiene las manos de los jóvenes. Y hasta el final tienen las manos de los niños. Entonces, el mural explica que obviamente los de arriba son las personas que nos dejaron Guasabas, como está, o la comunidad. Y los del medio, tenemos la oportunidad de hacer mejor comunidad que los de en frente. Pero luego yo te pregunto, y se escucha cruel, pero es a lo que vamos. Imagínate cuando un adulto mayor se muera, lo que va a sentir el joven. Además de compromiso, va a recordar ese momento en el cual juntos puntamos ese mural. Y ese mural es un mural de esperanza, es un mural de decirle a la sociedad, bueno, si los jóvenes y los niños ya estamos haciendo algo, los adultos mayores, ustedes como padres, como hombres, como madres, pueden también realizarlo. Entonces, además de ese tipo de conciencia que hemos realizado, hemos hecho trabajos de limpieza en arroyos, por ejemplo, que la misma gente tira basura. Vamos y le tocamos a la gente y hacemos que firmen un papel y le decimos, mira, en este papel estamos firmando un compromiso, hagámoslo por San Javier, hagámoslo por Saqui Grande. Y nos ven en una brigada de limpieza, entonces los invitamos a que salgan a vernos. Entonces vamos generando este tipo de conciencias, ¿no? Y yo creo que el simple hecho de que los papás puedan llegar a su casa y le puedan contar, oye, conocí al Mundo Tello, un joven que inventó una prótesis robótica para ayudar a niños que no tienen mano a que tengan, ya estás cambiando el contexto. Y tenemos muy buenos resultados, hemos forjado a toda una nueva generación de jóvenes que en su momento van a ser los futuros cantantes, los futuros atletas, los futuros humanos de excelencia que le den grandeza a la región de la sierra. En esta misión que traes con la Asociación Civil has emprendido una serie de concursos, no solamente de debate y todo lo concernente al ámbito político, sino también olimpiadas culturales y deportivas. Ya llevas cinco ediciones, ¿no? Así es. Pues fíjate, Alan, que las Olimpiadas Juveniles, yo te voy a decir que es como el corazón de jóvenes agentes de cambio. ¿Por qué? ¿Qué buscamos con las Olimpiadas Juveniles? Muchísimas cosas. Una de ellas es, evidentemente, desarrollar el potencial que existe en cada joven, pero además unir a la Sierra de Sonora. Es muy sencillo ahorita decirte wasabas y onabas, pero de wasabas a onabas existe una diferencia en horas de nueve por carretera. Es muy sencillo decirte soaqui grande y granados, y de soaqui grande a granados existe igual una cantidad de horas de diez, aproximadamente, distancia. Entonces, ahora los jóvenes no solamente son amigos en Facebook de wasabas y de soaqui, o viceversa, de onabas y granados, o de bacanora y San Javier. Existe una hermandad entre ellos, porque estos ocho municipios no solamente han trabajado por el bien común en su entorno, sino ahora se juntan cada seis meses. ¿A qué? A intercambiar lazos de amistad y fraternidad. ¿Por qué? Porque imagínate si logramos conectar a toda esta generación de jóvenes que estamos impulsando a que desarrollen su potencial humano, en su momento se van a poner de acuerdo para darle grandeza a lo que es la Sierra de Sonora. Y sobre todo, uno de los retos más grandes que nos hemos aventado en esas Olimpiadas, nosotros ponemos cuatro o cinco competencias o festivales culturales y artísticos para que el joven pueda explorarse en sí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!